Cuando llegué al final de la carta, mi sonrisa era así de grande. Miré al cielo. Cosas sin explicación son el estándar de Dios. Fue perfecto. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Aquí Bien Me Alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, disfruto, comparto y celebro de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí. Empecé el canal hace nueve meses nomás. Y ha crecido bastante. Gracias a ustedes. Gracias por estas conversaciones que hemos tenido. Hemos hablado de todo, de la cultura, de la música, del asexo. Y ahí voy yo con mi aprendizaje del español. No, de verdad. Ha sido una bendición. Mucha pregunta. ¿Dónde aprendiste el español? Yo lo aprendí. Yo crecí en Estados Unidos, pero me mudé a Colombia para aprender el español. Y me enamoré de la gente, del idioma, de la cultura, todo. Y yo he sido músico a lo largo de mi vida. Entonces me encanta escuchar y aprender más de cosas de la música latina. Vamos a mirar una canción por un, un o una artista. Lazo. Fue una sugerencia de ustedes. Entonces estoy aprendiendo en tiempo real. A veces recibo comentarios. Tú no eres profesional. Deberías documentar, estudiar antes de hacer un video. Se nota lo ignorante que eres. Cálmate, por favor. Déjame aprender en tiempo real. ¿Ya? No sé qué te pasó. Lazo. La canción se llama Ojos Marrones. ¿De dónde viene el lazo? Género pop. ¿De dónde son? Lazo. Música. Venezolano. Nominado para el Grammy. Mejor nuevo artista de 2021. Ok. Nació en Caracas, Venezuela. Está al lado. En este momento me encuentro en Bogotá, Colombia. No puedo ver. Un zarrate está por ahí. Y anunciaron hace esta semana que van a abrir la frontera entre Colombia y Venezuela el 17 de septiembre. Que me parece muy bueno en cuanto al comercio y varios sentidos. Lazo Ojos Marrones. Esta va a ser la primera vez que le conozco. Vamos a escucharle juntos. Esta canción salió hace poco. Qué divertido. Escuchémosla ahora. Música. Rica esa textura de guitarra. Música. Música. Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste. Y estoy bien. Qué suave. Música. 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 Él logra hacer algo En esa grabación Que es una debilidad mía Muchas veces cuando canto Yo empiezo con mucha energía Olvidando de dejar espacio Para que a lo largo de la canción Lo aumenteo Porque por ejemplo ¿Cómo era la letra? Es... 45 segundos Lo quiero devolver a 25 Es muy rica esa voz Esa manera de empezar Tan suave Como si estuvieras cantando Esa voz lo usa a menudo John Mayer en inglés Y le llamaban el cantante La voz del novio Como el novio que te hace una canción Y te canta en frente de tu casa Cuando están saliendo Conociendo a un de adolescentes O cuando canta al oído Es la primera vez Yo muchas veces Me criticó eso Muchas veces yo salgo Es la primera vez Como En mucho Salté una etapa Que no debía haber saltado Es la primera vez Rico, rico, rico Ya me gusta la voz 31 segundos No, devolvémonos 26 segundos Quiero escuchar ese comienzo De nuevo Vamos Ok Lo tengo que parar de nuevo Cada vez en 45 segundos Quiero entender Lo que está pasando Por lo general Leo la letra después Pero estoy curioso No sé por qué Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante Pero a ella Si le dan risa Mis chistes Estoy bien Justo estaba Estaba escuchando No vale la pena No vale la pena No va a funcionar No va a funcionar El sentido de humor Es demasiado importante No vale la pena Ella sí se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos En lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual 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 Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones No estaba esperando emocionarme Ojos marrones Él estaba describiendo una mujer perfecta Él estaba describiendo el 98% Que estaba enamorado 98% Se coincidían los sentidos de humor Cuando están con los amigos, le cae bien Se lleva bien con todos Me gusta su belleza, sus ojos y todo Pero no eres tú En la canción el 2% eran sus ojos marrones Pero los ojos marrones representaban ese 2% Representaban las chispas Representaban las mariposas del estómago Lo inexplicable de que alguien La mujer que él estaba en la primera vez Que invitó a alguien de este que te fuiste Ella tenía el 98% Su hoja de vida estaba completa Pero le faltaban los 2% Mi mujer completó el 2% Y me mostró lo que es tener 100% Quizá por eso me hizo ayudar Porque si yo no le tuviera a mi mujer Yo podría encontrar un montón de mujeres de 98% Hay muy buenas mujeres por todos lados Que para otros van a ser 100% Van a tener ese 2% que falta ya con el correcto Pero tener el 100% Si yo no la tuviera Estaría tratando de ignorar que estas mujeres no tienen Les falta el 2% Como la 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 No quiero pensarlo No es Está bien Es buena mujer Por eso quiero tener la paz siempre Porque estadísticamente Tengo poca fe Con encontrar más Otra mujer de 100% Si yo no tuviera La mujer de 100% que tengo ahora Él dice Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos Es lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nunca discutimos Es lo que siempre he querido ¿Cuántas veces en el matrimonio Nos fijamos? Yo me he fijado en los errores Aún con mi mujer de 100% Las cosas que le molesta a uno Porque se demora tanto en salir Vamos Vamos a llegar tarde Porque está pensando en los niños Y no en besarme apasionadamente Quisiera ser novios como antes Quizás si estuviera con otra Yo sí podría recuperar esa lujuria Que teníamos de novios Ellos chilenos Entonces novios en Chile Es pololos De pololos De pololis Pero es cuando todo está oscuro Y ya no hay ruido El celular está apagado Uno está en la cama Mirando hacia el techo O hacia afuera de la ventana Hacia el horizonte ¿Qué piensa en ese 2%? ¿Qué le falta? Podría encontrar a esa mujer Con quien nunca discutimos Es lo que siempre he querido Pero después de la pasión Y la lujuria Y la diversión Que sí habría Y sí Sí experimentaría Entonces habría Atrás En ese momento de silencio ¿Qué le falta? El 2% Nada es igual Nada es igual Nada sin tus ojos marrones El cielo Me gustó esta estrofa Porque jugó Ya los ojos marrones Jugando con los colores Esta estrofa Juega más con eso El cielo azul Parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color Ahora es blanco y negro Ya llevamos 4 colores Y la palabra color 5 referencias al tema En estas 2 frases Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol Lo tapo con un dedo Mejor tratar de ocupar la mente Para no pensar en el 2% Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde de sus ojos Y no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada sin tus ojos marrones Decía género de pop No habría esperado Que me hiciera Caos Que me hubiese causado Tantas sensaciones Tantos sentimientos Tanta nostalgia Tanto agradecimiento Hermosa la canción La quiero escuchar Muchas veces ahora Gracias Lazo Gracias a ustedes Por recomendar la canción Que bendición Pido que Se suscriban Para mantenernos en contacto También Con toda la sensualidad Que lleves adentro de tu dedo Que roce el botón de like Te lo agradezco Nos vemos Les quiero Chaos Chau Chau